Continuamos con más información. En esta mañana en la radio se presentó un proyecto para digitalizar el trámite de la Carta Deporte. Fue una iniciativa de la senadora bonaerense Felicitas Becar Varela, que además preside la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca en el Senado. Vamos a hablar justamente con la senadora Felicitas Becar Varela, que está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Andrea. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los vecinos de Pebajó? Les mando un saludo grande desde acá. Desde casa. Felicitas. Como se nos pide. De local hoy. De local, totalmente. Felicitas, bueno, una nueva iniciativa que fue presentada en este caso y como integrante, como decíamos, de la Comisión de Asuntos Agrarios. Contanos de qué se trata. Bueno, nosotros trabajando mucho con los productores y con todo lo que tiene que ver con el transporte y el interior productivo, muchos de los problemas que nos encontrábamos, además de la desorganización que hay a nivel nacional y entre cada municipio respecto de si te dejan pasar, si no te dejan pasar. Y muchos de los trabajadores rurales y los transportistas rurales están teniendo estos conflictos porque cada provincia está regulando su tema como quiere, cada municipio está manejando sus propias normas. Entonces, la verdad que se complica y mucho. En este sentido, nosotros también detectamos que todo el tema de la carta de porte también hacía, además de que hace tiempo, es una historia que ya conocen todos los transportistas, la pérdida de tiempo que se hace cada vez que llegan a los puertos y a los centros de acopio. Nosotros veíamos que además en este contexto donde estamos con la pandemia, se están exponiendo a un alto riesgo de contagio. Entonces empezamos a observar que si bien la carta, digamos, el trámite de la carta de porte está semi-digitalizada, porque hay una parte que sí está digitalizada, hay otra parte que se continúa en papel. Una vez que se otorga el formulario este, tienen que imprimir un formulario y llenarlo a mano. Y muchas veces ese formulario llenado a mano tiene errores y demás, y para rectificarlo es un trámite. Y además, eso también genera mucha pérdida de tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que desde la provincia se articulen todos los medios necesarios para que los ministerios de nación que correspondan generen esta situación de la digitalización completa del trámite de la carta de porte. Bien. Bueno, al menos en las redes sociales hubo una muy buena respuesta del sector a esta iniciativa. Digo, claramente es una necesidad. Sí, porque además ahorra mucho tiempo y uno se va con el trámite ya en la mano, o sea, con la información, si la información es toda digital, ya tenemos en la actualidad tecnologías suficientes para que con solo la lectura de patentes, si se pudiera hacer directamente con las cámaras especiales, ya se habilita la entrada haciendo un control eficiente y que no tenés demora y no tenés contacto. Entonces, eso ayuda y mucho, no solo al productor, sino al transportista, claramente. Bien. Felicitas. Bueno, además, obviamente, ¿no?, de tener toda la información centralizada en un mismo organismo y que, bueno, como te digo, el tema del control y que no tenga errores. Vos ya te vas con la carta lista y si tenés el error lo detectás antes y no andás como después con problemas por eso, ¿no?, por los formularios mal completados a mano. Bien. ¿Ya fue presentado el proyecto? Sí, nosotros lo presentamos la semana pasada o esta semana. Uno pierde la noción del tiempo. Al final, fue el lunes y en realidad por ahí pasó ayer, no sé. Y además, entre otras propuestas que estuvimos presentando, sí, en estos días lo hicimos. Así que suponemos que va a dar ingreso en la próxima sesión ordinaria, que esperamos sea, no sé si esta semana, no, la semana próxima o la siguiente. Creo que se había fijado fecha para después del 17, la próxima sesión ordinaria, así que ahí entrará. De todas formas, creo que esto es un trámite que, esta presentación es una forma de visibilizar la situación y la problemática, ¿no? Esto, si realmente toman nota desde el gobierno, podrían implementarlo directamente, sin necesidad de que nosotros tuviéramos que acercar la preocupación y la inquietud. Es un trámite que lo tiene que hacer la AFIP con los otros organismos y terminar de completar. Algo que nosotros, en su momento como gobierno, empezamos, que es la desburocratización de todo el Estado, ¿no? Y del sistema y de las certificaciones y poder modernizar el sistema y darle más agilidad para ser más eficientes en beneficio de todos. Claramente, bueno, es un camino que se inició y que esperamos que continúe. Bien. Felicitas, mencionabas recién que se está trabajando también con otras iniciativas. ¿Hay algún otro proyecto presentado o por presentar, digamos, desde el bloque? Nosotros, bueno, el bloque siempre está trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con paliar la situación de crisis que se está viviendo en este momento, ¿no? Hay distintas iniciativas desde las distintas comisiones que hoy tienen que ver con la situación de crisis económica que está sufriendo la provincia, que es por la cuarentena y es por la pandemia. O sea, claramente ante la pandemia se determinó una cuarentena eterna, donde la situación ya no se puede llamar cuarentena, porque no, claramente así no es, porque ya pasaron bastante más días que 40. Y estamos tratando de trabajar en iniciativas que tienen que ver con ayuda de los clubes de barrio. Hay un proyecto presentado por la senadora Rey, muy fuerte y muy interesante, que tiene que ver con subsidios y ayuda a los clubes de barrio y las asociaciones civiles para este momento donde tienen que permanecer cerrados, que claramente en contextos como el nuestro hoy podría empezar a pensarse en la apertura de los mismos al aire libre de determinados deportes. O sea, acá tiene que ver con qué intención le pone cada municipio y qué ganas y qué voluntad y cabeza le pone para tratar de articular distintas situaciones. Tenemos intendentes como el de Mar del Plata que están haciendo todo el esfuerzo para que vuelvan las aulas, los chicos a las aulas de manera presencial. De alguna manera, nadie está diciendo que van a volver como era antes, pero de alguna manera que vuelvan. Sobre todo aquellos alumnos que no han podido sostener la continuidad pedagógica por falta de recursos y por falta de herramientas. Perfectamente es posible congregar a esas familias, llamarlos y darles una oportunidad de que ese alumno sí tenga un contacto con el docente de manera personal, espaciada y demás. Bueno, se están implementando muchísimas de estas formas, ¿no? Hay un valor por la educación y hay un valor por no soltarle la mano a esas familias que están en una situación demasiado vulnerable como para que además se pierdan los contenidos pedagógicos. Y además lo emocional, ¿no? Lo psicológico. Sabemos todos, hay chicos que realmente la falta de ese contacto y de esa sociabilización les está afectando en muchos. Entonces, hoy realmente está dependiendo mucho de la voluntad de los intendentes en las aperturas. Ya lo decía ayer el Ministro de Salud de la Nación, dice que hay muchas cosas que no se han pedido, hay cosas que no se abren porque los intendentes o los gobernadores no las piden. Entonces, ahí tenemos que hacer foco en eso y la demanda de la sociedad tiene que apuntar a hacer un esfuerzo para eso. Nosotros desde el bloque, como te digo, estamos con un fuerte proyecto para la ayuda a los clubes sociales, a las asociaciones civiles y a los clubes de barrio para que sostenerse en este momento. Estamos intentando la ayuda a los colegios privados, que sabemos que hay muchos colegios parroquiales y privados que en este momento muchos padres se han dejado de pagar la cuota porque han perdido el trabajo o porque han perdido ingresos. Y uno no se tiene que olvidar que atrás de los colegios privados hay fuentes de trabajo. No se trata solo de distinguir una cuestión económica o educativa. Hay muchas personas que trabajan en esas instituciones. Por ejemplo, en Pehuajó es uno de los mayores empleadores que tiene el municipio. O sea, no el municipio, sino de los que más empleados cuenta y da trabajo. Entonces, esto, replicado a nivel provincia de Buenos Aires, son un montón. Y se trata de cuidar esas fuentes de trabajo, ¿no? Como se está intentando acercar todo el tema del turismo. Hay una fuerte propuesta de varios senadores de nuestro bloque que están trabajando en todo lo que es el corredor turístico y en la baja de los ingresos brutos y las exenciones impositivas para todos aquellos que han perdido la fuente de trabajo también porque se ha cerrado el turismo en toda la provincia. Entonces, estamos trabajando en esas propuestas. Cuesta, está costando mucho los acuerdos. Y muchas de las propuestas que hemos hecho, el gobernador, con mucho criterio, las ha emitido directamente. Y nosotros agradecemos que se nos han escuchado las propuestas a pesar de que no hayan sido tratadas en la Cámara, pero las han tomado y las han implementado de alguna manera, ¿no? No tal cual, pero de alguna manera las han implementado. Entonces, este es el trabajo que se viene haciendo, escuchando mucho. Nosotros, acá en Pehuajó, con el equipo de concejales, estamos realmente haciendo un trabajo cerca de la gente y escuchando también todas las problemáticas y viendo de qué manera podemos trabajar y aportar en todos los sentidos, tanto en lo local como en lo provincial. Felicitas, bueno, mencionaba justamente el trabajo conjunto con los concejales. Esta semana, en la sesión del Consejo Deliberante, el miércoles más precisamente, se aprobó por mayoría lo que fue el convenio que firmó el Intendente con la provincia para el traslado de pacientes positivos de COVID a nuestra ciudad que no requieran de atención hospitalaria. Hubo mucho debate, la oposición rechazó este convenio que igual fue aprobado por la mayoría del oficialismo y hubo una conferencia de prensa donde se habló de la irresponsabilidad o de la falta de solidaridad de la oposición con estos temas. ¿Qué opinión te merece todo lo que ocurrió en torno a este convenio? Bueno, el convenio es un convenio marco dispuesto por el gobierno provincial y que claramente está haciendo mucho ruido en todos los municipios porque los vecinos que están acá cuidándose de esta enfermedad y de los contagios y que no los dejan salir y que no pueden ver a sus familiares ni sus familiares pueden venir a visitarlos porque viven en Enderson, por ejemplo, o en Cazares. No estamos hablando de los que viven en el conurbano, ni siquiera incluso se está dificultando esa situación. Realmente sienten, y además los vecinos, nosotros sabemos lo que es nuestro sistema de salud. Y esto lo digo en Pehuajó como en cada uno de los municipios donde están teniendo estos cuestionamientos. En los sistemas de salud en general estamos bastante flojos. Y en Pehuajó siempre tuvimos un tema con el sistema. Muchas veces, muchos años nos ha pasado de no tener la atención que correspondía y hemos sido derivados a un montón de lugares porque acá faltaban cuestiones. Creo que hay que escuchar un poco a la gente y lo que siente el vecino después de estar encerrado y quiere que si vienen acá los contagios podamos tener cómo atendernos. Que tengamos, que se nos resuelva la problemática en nuestro lugar, porque además empieza todo el tema del traslado de los familiares, que quien te cuida, las familias tienen hijos, cómo se hace con los hijos que quedan por ahí también en riesgo de contagio o expuestos. Bueno, son muchísimas cuestiones. Yo creo que en ese sentido hay que escuchar al vecino y lo que siente respecto a este tema. Acá claramente lo que se hizo fue lealtad kirchnerista. O sea, este convenio se firma porque hay una lealtad al gobierno que el gobierno está pidiendo que los municipios firmen estos convenios y reciban pacientes de donde sea, porque el convenio no establece que solo se puede recibir pacientes de ciudades vecinas. Si quiere venir gente o necesita venir gente del conurbano para acá, va a venir. Y eso es así, porque el convenio no especifica de dónde tiene que venir el paciente. Y ojalá no pase, ojalá no tengamos que recibir a ningún paciente porque no haya contagios, y porque el sistema de salud haya sido preparado después de 150 días en el AMBA para atender a los pacientes en el AMBA. Entonces, es simplemente eso, es lealtad kirchnerista y necesidad de recursos. Es básicamente así. Ningún intendente está, o por lo menos los que forman parte de este espacio político que gobierna, está dispuesto a que después, por no firmar estos convenios, no le lleguen las obras que espera, o no le lleguen los recursos que necesita. Sabemos cómo se manejan, y hemos conocido la historia de las viviendas y los programas federales de viviendas, que para recibir viviendas también teníamos que recibir gente que venía de ciudades muy conglomeradas y con órganos con herencia. Y eso es un dato de la realidad, no es un invento mío, y todos sabemos que eso pasó en otra época, hace unos años, ¿no? Bueno, es algo parecido a lo que está pasando ahora. Yo deseo con todo mi corazón que nosotros no tengamos que recibir pacientes, pero porque los pacientes no existan, digamos. Porque realmente hayamos podido fortalecer los sistemas de salud en el AMBA para que no tenga que venir nadie, y cada uno en los municipios pueda atender sus propias contingencias. Y porque además los vecinos hayamos aprendido a cuidarnos, ¿no? Aunque puede pasar, porque el virus existe y está, y no estamos exentos de que nos toque. Esa es una realidad que tenemos que empezar a aprender a convivir. No tener miedo, sino tener responsabilidad. Y empezar a vivir con esto. Pero bueno, eso es una opinión personal y así lo sostengo desde el día uno. Bueno, a pesar de los ataques y las opiniones en contra de ellos, yo respeto todas las opiniones y respeto todos los miedos. Simplemente expreso una opinión y creo que así debemos manejarnos, ¿no? Felicitas como siempre. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes, André. Que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Felicitas, Becar Varela, senadora de Juntos por el Cambio, hablando de los proyectos presentados. Por un lado, el pedido de digitalización total de la carta de porte que facilite la tarea y el control en el sector. Por otra parte, hablando de una serie de proyectos que se están presentando desde el bloque y que tienen que ver con responder a necesidades de distintos sectores en el marco de esta pandemia. Y, por último, hablando del convenio y reiterando esto que es una realidad, en el convenio por escrito no constan los límites que verbalmente nos indican las autoridades.